Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Gobernador de Jalapa señala a los medios de comunicación por no asumir su ineptitud. El gobernador departamental de Jalapa, Jorge Cortés, en una conferencia de prensa a la cual su medio de comunicación no fue invitado, indicó que algunos medios de comunicación son amarillistas. A los periodistas que hoy me acompañan y a todos, los amarillistas, a todas las personas que les gusta el morbo, yo les digo que tengamos cuidado porque esto no es un juego. Esto debido a la nota que dos medios de comunicación publicamos el día martes en horas de la tarde, cuando a ellos se les filtrara la fotografía de la hoja que contenía el total de personas que están bajo vigilancia. Al consultarle al gobernador sobre cuáles son los medios amarillistas, esto fue lo que dijo. En una conferencia de prensa que usted ofreció, a la cual alguien nos invitó, habla de algunos medios amarillistas. ¿A quién se refiere con esto y por qué? Bueno, la verdad es que hoy todos somos medios, ¿verdad? Porque hoy todos tenemos la oportunidad de dar información y es ahí donde se confunde ciertas informaciones que se dan. ¿Pero a quién se refiere puntualmente? No, 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 yo no puedo estar diciendo a quiénes, ¿verdad? Pedimos que diga a quiénes se refiere, ya que asumimos que está ocultando la información y la hoja simple con los datos que ellos mismos filtraron, hoy queriendo dar marcha atrás de su irresponsabilidad o de su grupo de trabajo, es más fácil decir que son medios amarillistas. Al preguntarle nuevamente sobre esa información afirmó que de esas 91 personas ya habían salido 14, aunque la información la tiene el área de salud de Jalapa. Nosotros publicamos una información que ustedes filtraron el día de ayer, con respecto a 91 signos, ustedes del COE, ¿no? No, explíqueme ustedes, pero me está señalando a mí. Usted es el gobernador de Jalapa. Pero yo no filtré ninguna información. Pues se fue a través de comunicación social, entonces definitivamente ustedes filtran la información. Son 91 personas vigiladas en Jalapa, ¿no? Bueno, cuando hablamos en Jalapa estamos hablando del departamento, pero los números cambian, ¿verdad? Precisamente hoy nos informaban que eran 14 personas menos, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios. Señores, no responsabilicen a otras personas de sus ineptitudes. Es más, sus amigos exigiendo que se quite una publicación que tiene información veraz, objetiva y sustentada con mensajes y llamadas a ustedes mismos. Por favor, no nos responsabilicen de su ignorancia.